Iván Ramiro Chigüey Chigüey Iván Cuentano, hoy día se reunieron con el director provincial de salud, con Rodrigo Calleja Cuéntanos qué te pareció primero la respuesta que les trajo él y los pasos que van a seguir ustedes como familia Bueno nosotros, la respuesta que nos dio él, ya se sabía, sabíamos la respuesta que él traía No era lo que ya no sabíamos, prácticamente no era nada nuevo Nosotros sabíamos la enfermedad de ella, lo teníamos claro por un médico de Castro Y bueno, las acciones legales son que mañana se coloca una demanda en el juzgado de letra A las 11 de la mañana y bueno, pedirle a la gente igual que nos acompañe en nuestra demanda Que vamos a salir de aquí del hospital y bueno, las respuestas que da él siempre son un poco evasivas Y a muchas preguntas que le hace la gente igual Y en el caso de mi mujer, bueno ahora es pedir de los médicos lo que hicieron con ella Que no la atendieron, que no le dieron el tratamiento que deberían haberle dado O del día que estuvo asistiendo a este hospital Y para mí estar en esta instancia es fruta, duro Y soy de pocas palabras que prácticamente de repente ya no puedo En concreto, ¿qué fue lo que les dijo él? Bueno, en concreto, la enfermedad de ella es la influenza HH1 Que luego a las 4 de la tarde tenemos que asistir al CEPFAM A ver por unas pastillas, porque supuestamente igual para prevención de nosotros ¿Eso significa que tienen que hacer CEPFAM igual ustedes? No sé, todavía eso no nos dijeron, nos citaron a las 4 de la tarde al CEPFAM Ahora yo creo que tendrán que hacernos exámenes Porque prácticamente mi hijo igual es enfermo, es hambático crónico Y con la enfermedad él podría haber sido el más perjudicado Y no sé, o sea, uno siempre se va a hacer las preguntas Si era la enfermedad o no Porque prácticamente ellos siempre se van a escudar entre ellos Así que, bueno, solo Dios sabe y nosotros seguir con las acciones regales Además de la demanda que usted presenta mañana jueves También sabemos que hay un movimiento ciudadano Para solicitar que lleguen mejores profesionales al hospital ¿Ustedes también van a apoyar esas causas? Nosotros lo que le pedimos al alcalde de partida Desde el momento que mi mujer falleció Que el alcalde llegó a nuestro lado Y nos ha apoyado hasta este momento todo bien Los concejales, hay concejales que igual se presentaron Y bueno, siempre le pedimos que ella sea como la que va a levantar una movilización Que vaya siempre el nombre de ella Porque si ella no hubiese muerto no estaríamos acá Ninguno, nadie estaríamos acá Y se seguirían escondiendo las cosas que en este hospital pasan Y bueno, y la gente, bueno, que apoye Porque a todos nos interesa A todos nos interesa Porque a lo mejor mañana, hoy día fue mi mujer Pasado va a ser otra persona Va a seguir y nunca se va a determinar Y pedirle a la gente que acompañe Que nos apoye Porque nosotros nos vienen para sacar los documentos Que son de las investigaciones que sigan Ya pronto, no queremos que se atrase más la investigación Yo quiero antes del año ya estar determinado Determinado con todo Para que mi mujer pueda descansar en paz Y yo determinar con esto Porque tengo cuatro hijos que crecer Y eso es lo más duro para mí